Hola, hola, hola. ¡Hola, Juanito! ¿Qué es? Hola, hola, hola. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a Gamerall Expresso. Hoy será el quinto episodio de Red Revention 2. Espero que les guste y lo puedan disfrutar. Entonces, ¿estamos de esto? Vamos a probar. El calor parece estable. Y acabamos de robar el tren Leviticus-Cornwall. Tenemos dinero en nuestros poquets. Lo peor está detrás de nosotros, señor. La pregunta es, ¿dónde está? Yo sé este país un poco. Te dije que deberíamos establecer un campo en Horseshoe Overlook, cerca de Valentina. Podemos esconderse ahí, sin problemas. Así que mantenemos nuestras manos limpias. Bueno, entonces, vamos. Ay, Juanito, pobrecito. Medio muerto, Juanito, siempre. Pobrecito. Pobrecito. Esa música que oye, la estoy produciendo yo. Se los voy a demostrar. No se crean que es música del juego. Estas son ricos. Estas son ricos. Estas son ricos. Estas son ricos. Las世界 de San José. Espero que hayan podido disfrutar de esta música. Lo que seguirán escuchando lo sigo tocando yo. Si quieren que en el próximo video haga algún cover de algo, déjenlo en comentarios. Fuera de broma, me gusta la guitarra y la toco como hobby hace varios años. No hay sorpresas si hemos tenido suficiente de esas. ¿Yo? ¿Con el chico? ¡Pero ir! ¡Vamos, chico! ¡Puedes comprarme un whisky! Ahora digitación sin guitarra. Sigo siendo yo. Se lo grabé. Y lo postproducimos para este video. Para que Arthur Morgan y Juanito y familia tengan una banda sonora agradable. Gracias a Rockstar Kane por esta oportunidad increíble de mostrarles mi arte a ustedes. ¡Se me rompió una rueda! Menos mal que no me caí por la pescada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rueda para adentro! ¡Ya está! Esos son Comanches Indígenas Los verdaderos pobladores de estas tiempas ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué clase de vistas más preciosa? Hermoso ¿Qué pasa, ardillita? Que volado Tal vez estoy diciendo ardillita y sea un par de ratones Un ciervito Era familia de Bambi Ahora viene a vengarse Pero un águila Águila Esto parece Cenicienta con la cantidad de pajaritos y animalitos Pajaritos, no me vengan a poner un vestidor Háganme el favor Estoy pasando mucho calor porque no tengo la ropa adecuada Como todo buen cubano, usando enguatada cuando hace calor Aunque sea noviembre y no haga frío, hay que usar enguatada Hola, ciervito Familia de Bambi Perdonen la muerte Solo era para alimentar a Juanito que está medio muerto Conejito ¿Qué ola? Cuidado que te arroyo Cuidado que te arroyo Apúrate ¿Y eso qué son? No sé Cabritos Qué cabritos Cuidado conejo Cuidado ¿Qué es eso? ¿Un conejo? ¿Un perro? ¿Un conejo? ¿Cómo que un perro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La viejita Con sus remedios caseros Esto te lo echas en el cutie y rejuvenecerás Ese es mi secreto El secreto de ese viejito Echarse eso en la cara Y parece que tiene 30 años Vamos caballito Arre, arre Ahí no está Copito Copito yo lo tengo bien cuidado Ah, mire si ya tiene el campamento armado Ahí ya debo tener la cena A la sopita y la camita Hogar, dulce hogar Pero tú no tienes una crema milagrosa Que hace que sobrevivas Y seas inmortal Y que no envejezca Me estás vendiendo un cuento Viejito No, mi hermano Pero nosotros estamos seguros Hacemos un poco de dinero aquí Y luego nos movemos de nuevo ¿Puedes mirar un poco de alrededor de ti? Este mundo tiene sus consolaciones Señoras y señores Voy a ir a la ciudad local Y ver si puedo Estarar un poco de negocio Claro, Herr Strauss ¿Tiene que robar bancos Para usarlo? Parece que Es el inversor Se pone a estafar por ahí A varias empresas De la ciudad Vamos a dar otro discursito De los que le gustan Al jefe Vamos a ver si se le va un gallo Como siempre Que me da barriquita Tiene el cortito Pero no te voy a trabajar Aquí me puedo afeitar también Caberme de ropa Guardar las armas Bueno, en este episodio Pudieron disfrutar un poco De mi talento musical Sin igual Si quieren Más música de mi parte Déjenmelo en los comentarios Hasta aquí por hoy mi gente Cuídense Un abrazo en forma de taza Chao, chao Y recuerden Donde hubo café Borritas quedan Alimentar a Juanito Que está medio muerto Un abrazo en forma de taza 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 Un abrazo en forma de taza